He comprado acciones de Amazon en Tradegate, pero he visto que es un mercado con unas condiciones diferentes. ¿Crees que sería conveniente cerrar la posición y abrirla de nuevo en Nasdaq? Como bien sucede aquí, Tradegate es un mercado con unas condiciones especiales y que considero que deberíamos conocer bien antes de elegirlo para abrir una posición allí. Por ello, dejo en la descripción y en el primer comentario un vídeo donde hablo más de ello. Vamos a desgranar esta situación concreta para determinar si vale la pena quedarse en Tradegate o no. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? Primera, ¿se trata de una posición para largo plazo o tenemos pensado vender en el corto o medio plazo? Segunda, en Tradegate la acción cotiza en euros. Actualmente la empresa no reparte dividendos, pero tengamos presente que nos los pagarían dólares en el caso de que los repartieran en algún momento. Cuidado con esto. Tercero, la tarifa para Tradegate es algo más elevada que la tarifa por operar en los mercados americanos, pero nos ahorramos las comisiones por cambio de divisa, siempre que no haya dividendos en divisa extranjera de por medio. Por supuesto. Cuarto, Tradegate es un mercado menos líquido, sobre todo si estamos en horario de pre-market. Si vamos a una operativa a largo plazo puede no suponer un problema, pero si nuestra operativa es a corto o medio, entonces la horquilla o spread no nos permitirá afinar el precio de entrada o de salida. Dejo abajo más información sobre el spread por si necesitáis repasar el concepto. Quinto, como tenemos la posibilidad de operar en pre-market, puede darse el caso de algún evento que nos permita comprar o vender a unas condiciones mejores. Recordemos la comisión de conectividad anual por tener posición abierta en Tradegate. Según la situación en la que nos encontremos, deberíamos valorar cada uno de estos puntos para tomar la decisión de salir de Tradegate o quedarnos. Gracias por ver este video. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.